Quisiera preguntarle a las estrellas Aquellas que se pierden en el universo Porque se sufre tanto con los hijos Y quisiera yo saber si lo tengo merecido Jamás nunca creí que sufriría Quizá porque fui padre y no su amigo Me acuerdo que sonriendo la veía Y en su rostro reflejaba siempre pura alegría Me acuerdo que sonriendo la veía Y en su rostro reflejaba pura alegría Un domingo llegó a casa ya llorando Con todas sus ilusiones arrastrando Tratando de explicarle a su madre Que estaba en una silla La pobre soy osando Es triste ver a un hijo confundido Y más cuando es su padre y no su amigo Espero que el destino le aconseje Y le brinde el camino merecido Espero que el destino le aconseje Y le brinde el camino merecido Quisiera preguntarle a las estrellas Aquellas, aquellas que se pierden en el universo ¿Por qué se sufre tanto con los hijos? Y quisiera yo saber si lo tengo merecido Jamás nunca creí que sufriría Quizá porque fui padre y no su amigo Me acuerdo que sonriendo la veía Y en su rostro reflejaba siempre pura alegría Me acuerdo que sonriendo la veía Y su rostro reflejaba siempre pura alegría Un domingo Un domingo llegó a casa ella llorando Con todas sus ilusiones arrastrando Tratando de explicarle a su madre Que estaba en una silla La pobre soy osando Tratando de explicarle a su madre Que estaba en una silla La pobre soy osando Es triste ver a un hijo confundido Y más cuando es su padre Y no su amigo Espero que el destino le aconseje Y le brinde el camino merecido Y yo espero que el destino le aconseje Y le brinde el camino merecido